Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con Manuel Ayes Callejas, de Honduras. A pesar de los kilómetros podemos trabajar con mucha prolegidad en el Taller de Corte y Corrección virtual. Empezamos hoy con un cuento de Manuel, que ya funciona bárbaramente bien en su estructura, y vamos a empezar con la parte de estilo. Entonces, días antes me llamó porque tenía que hacer unos mandados urgentes y necesitaba que yo cuidara a la abuela. Días antes, días antes de qué? De que ella le contara la historia, ¿no? ¿De la abuela que le contara la historia? Sí, la confesión. A ver cómo lo podemos arreglar. Mi amigo tenía que hacer unos mandados urgentes y necesitaba que yo cuidara a la abuela. Claro. Podés arrancar así, mirá. Es una idea, ¿no? Nunca venís a vernos Manuel Armando. Me dijo mamá escupiendo mi nombre completo en la videollamada. Escupiendo en la videollamada mi nombre completo. ¿Escupiendo? Sí, empezás por ahí, o sea, que el cuento arranque ahí. Ok. Eso del nunca venís a vernos Manuel Armando, que arranque claro. Ahí está. Y ponelo con guión largo. Es muy interesante. Ah, sí. Es un cuento así quemando gomas. Muy interesante con un guión largo arrancar. Sí. No, ponelo ahora. Ponelo ahora. Me distrae mucho hoy. Esto es algo que... Lo tengo que buscar porque no lo tengo en las... Sí, tráelo. Ahí está. Ahí está. Lo vamos a tener. Ahí. Chao. Listo. Nunca venís a vernos Manuel Armando. Dijo mamá. Escupiendo mi nombre completo en la videollamada. Nunca venís a vernos Manuel Armando. Me dijo mami. Pegale el guión largo al mes. Eso. Vos tenés que concebir las acotaciones como si fueran cajas que embutís en otro lugar. Entiendo. Y la caja la agarrás con las manos. Y las manos... Una mano derecha, mano izquierda. Ahí tenés el guión izquierdo y el guión derecho. En este caso no hay derecho porque no hay nada en que embutir, digamos. No hay otra... No continúa el Parlamento. Nunca venís a vernos Manuel Armando. Me dijo mami. Escupiendo mi nombre completo en la videollamada. Escupiendo en la videollamada mi nombre completo. Exacto. Eso. No lo escribes. Subilo. Y lo tenés escrito. Ah, ok. Lo profesionado. Claro. Hay que acostumbrarse a mover las cosas y uno se profesionaliza. Bien. Nunca venís a vernos Manuel Armando. Me dijo mami. Escupiendo en la videollamada mi nombre completo. Bueno, eso de días antes ya caducó. En suma, acababa de pedirme... Claro, como decir, resumiendo lo que acababa de pedirme. Y ahí redactabos todo lo que falta para pegarlo con el pedido que dice ella. ¿Ves? Es una nueva redacción. Usá lo que tenés escrito, ¿no? Ok. En suma... Si es que eso lo voy a ayudar a cuidar. A la buena. Claro. Me lo pidió como esperando mi negación. Sí. Muy bien. Excelente. En suma, acababa de pedirme que ayudara a cuidar a la abuela. Me lo pidió como esperando mi negación. Pero yo andaba de buenas, coma. Y de la pantalla del iPhone percibí en mami un ruego que me ablandó. Ponerle a la abuela tanto el nombre. Porque buenas y abuela tienen una rima. Que buenas. Y percibí un ruego que me ablandó. ¿Dónde la pongo? Ahí donde dice que le ayudara a cuidar a la abuela. Después dice, pero allá andaba de buenas. Entonces ahí le pones el nombre de la abuela. Y solucionas el tema. Claro. En suma, acababa de pedirme que le ayudara a cuidar a la abuela Esther. Me lo pidió como esperando mi negación. Pero allá andaba de buenas. Y desde la pantalla del iPhone percibí en mami un ruego que me ablandó. Mami llevaba turnando... Ella, ponele. Ella llevaba turnando de enfermera desde que a la abuela le dedicó a Alzheimer. Siete años atrás. Y dedicaba muy poco tiempo para sí misma. También podés poner en sí misma y te ahorrás un para, que es una palabra que aparece mucho. Me negué en broma, solo por fastidiarla. Bueno, el otro día puse un programa en donde decía que nosotros, digamos, la recomendación, porque no es una orden, la recomendación de la red acá de Española de cambiar el solo, de solamente no ponerle acento, nosotros la descartamos de plano. El otro día mostré un programa en un poema que era imposible ponerla parada solamente. Ahí entonces me negué en broma, solo con tilde. Ok. Me negué en broma, solo por fastidiarla, y después le prometí que al salir de la oficina iría para su casa. a cuidar a la abuela. Ahí está, esta es una cosa que te digo, se puede agregar, esto no es una cuestión de estilo, aclaro que es una cuestión prácticamente de estructura. Sí. Puede llegar, si uno lo hace bien, sin poner clarinetazos en lugar de indicios, sin que sea muy obvio, pero puede decir solo por fastidiar, después le prometí que al salir de la oficina iría para su casa a cuidar a la abuela. O sea, ni por joda decimos en Argentina nosotros, ni por joda iba a sospechar. Otra es buena, otra es buena, ¿cómo iba a intuir? Esa es otra, que ese día sería, que estaba por, a ver, espera, por recibir una revelación, fíjate a ver cómo lo redacta eso. Iba a sospechar que estaba, nunca hubiera imaginado la revelación. Eso me gustó, eso me gustó mucho más. Nunca hubiera imaginado la revelación que me esperaba, claro. Muy bien. Muy bien. La videollamada va a rimar con la espera, vos no te preocupes, siempre corregí para adelante. Sí. Lo que tenés hecho, ahí abrochado está. Sí. Entonces podés decir, colgamos con mami y yo seguí en lo mío. Ahí está. Ponle una coma más, esa coma es obligatoria. No, ok. Llegué puntual ese día. Sacar ese día. Entonces, aquella frase que mostrar la de arriba, que nunca sospeché o jamás iba a imaginar, como le pusimos, nunca hubiera imaginado la revelación que me esperaba, ya eso despierta el lector, ve ya algo interesante. La abuela se revela como una mujer infiel, pero cuando el lector piensa que la dichosa revelación pasaba por ahí, vos después le tirás la casa por la ventana. ¿Ves? Sí. Cuando aparece, digamos, este, bueno, no quiero espoblarle a la audiencia, pero sí, créanme que va a funcionar muy bien este indicio, ¿no? Es un llamado a atención, el lector acá para la oreja, estamos en el segundo párrafo del cuento, a ver, anda un poquito. Sí, todavía estamos en el primero, en nunca hubiera imaginado. En el primero, excelente, excelente. A ver, no, si es el segundo, porque el primero es un diálogo. Claro, perfecto, estamos re bien. Esto hay que calcular siempre que en el libro es dos centímetros, ¿viste? Así que el tipo de entrada tiene un bombazo ahí que dice, bueno, yo me quedo a averiguar cuál fue la revelación. Y uno va espoleando el interés del lector a cada paso, ¿no? Cuando es necesario, bastante explícitamente como lo acabamos de hacer. Colgamos con mami y yo seguí en lo mío. Llegué puntual. Bueno, hacedle un espacio activo ahí. Después de mío, ¿eh? No, no, no. En realidad, claro, es mío, claro. Uno solo, con uno solo está bien. Eso. Colgamos con mami y yo seguí en lo mío. Llegué puntual. Fui a la refri por algo para picar. Por algo con que calmar el hambre, puedo decir. Llegué puntual. Fui a la refri por algo con que calmar el hambre. Acomodé la buena en el sofá y busqué. Entretornos con lo único interesante que hacía. Lo disco de Pedro Infante. Empolados en la estantería de vinilos en su cuarto. Sonaba su favorita. Morir soñando. Bueno, te voy a decir una cosa como en el tema de los títulos. Y esto es algo que es universal. Sí. Y evita toda duda en el futuro. Los títulos de obras completas, por llamarlas de alguna manera, mira, por ejemplo, óperas, películas, novelas, libros de poemas, discos, exposiciones de arte, revistas y diarios. Toda la obra completa va en itálica. Sí. Y las obras, los títulos de obras parciales, para entendernos, por ejemplo, un cuento, una canción. Eso va entre comillas. En redondas y entre comillas. Eso es. Sí. Sonaba su favorita. Morir soñando. La abuela tarareaba como siempre, hipnotizada por los de su ídolo, cuando noté que los ojos le brillaban y se le renovaba la cara. Fue como si de repente, con cada nota, con cada palabra, volviera a ser la de antes. Acá hay una incongruencia. A ver si la detectás solo. En esta frase, en esta oración, dice, fue como si de repente, con cada nota, con cada palabra, volviera a ser la de antes. Una incongruencia. Sí, una incongruencia narrativa. Está tan a la vista como la carta robada de Pou, tan a la vista que uno dice, vas a ver, ¿cómo no me di cuenta? Mira, el tema pasa por acá. Cuando vos decís, fue como si de repente, o sea, esto es repentino. Sí. Pero después das un matiz durativo, con cada nota, con cada palabra. Fue como si con cada nota, con cada palabra. Bien, hiciste lo que hay que hacer. Después se verá. Porque lo que nosotros proponemos en el taller constantemente es eliminar primero y averiguar después a ver si funciona. Así que fue como si con cada nota. O sea, si lo que te jode de repente, empezá por ahí. Bien. También hubo una casualty of war. Se llevó un sí inocente. Fue como si. Ahí está. Fue como si con cada nota, con cada palabra, y se le renovó la cara. Con cada nota, con cada palabra, parecía volver a ser la de antes. Él fue como si ya se podía ir tranquilamente. Eso es. Cuando dice cara, te rima con palabra. Sí. Bueno, habrás visto que en el taller, lo que hacemos en los programas en YouTube, cara con palabra. Porque quiero aclarar una cosa para la audiencia. Aunque no parezca, Manuel empezó a hacer... Esta es la tercera clase que tenemos. Sí. Así que imagínense lo avanzado que empezó para escribir así. Pero te decía que en el cara y palabra riman porque coinciden las dos, terminan las dos en una posición de descanso, como decimos en tiro deportivo. Entonces, cara, punto, palabra, coma. Ahí es por eso que rima. Entonces, ¿cómo haces para solucionar la rima? Solucionar la rima cambiando la palabra por un sinónimo, agregándole algo que la saque de su posición de descanso, o poniéndola en otro lugar que la saque de su posición de descanso. La abuela tarea, como siempre, hipnotizada por los de su ídolo, cuando noté que los ojos le brillaban y se le renovaba la cara, con cada nota, con cada palabra de infante, ¿ves? Oh, sí. Cambia bastante. Totalmente. Sí. Lo que sí que viene ahora a ser la de antes, y ese sí que rima con infante también. Parecía volver a ser la que fue, podemos arriesgar. Y ahora, como siempre hacemos, cuando trabajamos en una zona, le pasamos la mano al mueble para ver si quedó alguna astilla. Y esa repasa, la mano al mueble, en el taller, eso lo decía Pérez Reverte, dice, es como un evanista, ¿no?, que trata de que le pasa la mano al mueble para ver si quedó alguna astilla, es nuestra lectura en voz alta. Sonaba a su favorita, morir soñando. Ah, ah, guarda que dice, en polo de esta tira de vinilos, en su pieza, porque cuarto rima con soñando, lo acabo de descubrir. En su habitación, podríamos decir. También, también, sí, sí. Porque es que pieza no... No, pieza es... No, sí, sí, habitación es más... O también dormitorio, viste. En su dormitorio. Claro, recámara. Me gusta llamar dormitorio. Muy bueno. Porque es algo capaz de decirse aquí en Honduras, pieza no se diría nunca. Ahí está, ahí está. Yo, por ejemplo, cuando... Yo, acá en Argentina, por ejemplo, no decimos, se dio la vuelta. Ajá, se volteó. Se volvió, claro. Voltear, acá en Argentina, es cogerse a alguien. Ah, bueno. Se lo volteó, se la volteó, eso tiene que ver con eso. Entonces, cada país del ámbito panhispánico, tenemos que, como coordinadores, tenemos que respetar el uso de cada zona. Hay gente que equivocadamente dice, ay, pero entonces, ¿cómo hacen para darse cuenta? Mira, en el contexto te das cuenta de lo que estás diciendo. Claro. Porque si fuera por eso, no vamos a usar jamás un... Seamos del país que seamos, que fuésemos. No vamos a usar jamás un español neutro, que parece como si fuera una traducción para todo el orbe panhispánico. Lo que vamos a usar es justamente las cosas zonales, el habla de cada país con toda su riqueza implícita. ¿Por qué? Porque primero que el contexto lo determina. Y segundo, yo te digo, ni a Vargas Llosa, ni a Borges, ni a Cortázar, ni a García Márquez, ni a Mariano Azuela, ninguno del autor latinoamericano le fue muy mal que digamos escribiendo en su propia lengua. Claro. Así que bueno, eso hay que cuidarlo mucho. Yo a los autores extranjeros, como es tu caso, extranjeros de Argentina, quiero decir, les digo, bueno, ¿cómo se dice en tu país esto? O ellos mismos, como en el caso tuyo recién me lo indican. Entonces seguimos trabajando en esa línea. Entonces dice, dormitorio no nos rima con nada. Arriba, fíjate, arribita un poquito. Habría que ver. Chequé buena wifi que tenemos, ¿eh? Llegué a punto al fuera, fui a la refri por algo con que calmar el hambre, acomodé la buena en el sofá y busqué entretenernos con lo único interesante que hace. Los discos de Pedro Infante, empolvados en la estantería de vinilos en su dormitorio. Sonaba su favorita, la de Pedro Infante, ojo, ¿eh? Sonaba la favorita, claro, las de los discos de Pedro Infante empolvados en la estantería de vinilos en su dormitorio. Sonaba la favorita de la abuela. Dos puntos, morir soñando. Ella tarareaba como siempre. ¿Ves? Ahí cambias la abuela para no repetir. Ahí está. Suena muy bien. Sonaba su favorita, sonaba su favorita de él. Sonaba la favorita de la abuela, guarda. Sonaba la favorita de la abuela, morir soñando. Ella tarareaba como siempre, hipnotizada por la voz de su ídolo. Cuando noté que los ojos le brillaban, se le renovaba la cara. Y cuando noté que los ojos le brillaron de repente, ahí está, pude usar el de repente ahí. Cuando noté que los ojos le brillaron de repente, coma, incluso se le renovaba la cara. ¿Ves? Ahí tenés un tiempo terminado, como esos ojos le brillaron de repente, y ahí un tiempo durativo. Sí. Ella notará como siempre, hipnotizada por la voz de su ídolo. Cuando noté que los ojos le brillaron de repente, incluso se le renovaba la cara. Con cada nota, con cada parada de infante, parecía volver a ser la que fue. La que fue coma. O dos puntos. La mujer sana, la que la iserme y la artrosis, no habían reducido a esa especie de zombi en pañal. Muy bueno. Me recordó los tiempos de mi niñez en que llegaba a cuidarme. En que llegaba a casa, ¿no? En que llegaba a casa, muy bien. En que llegaba a casa a cuidarme. ¿A cuidarme? Sí, sí, sí. Eso es importantísimo. Me recordó los tiempos de mi niñez en que llegaba a casa a cuidarme. Reviví esa mirada frágil. Sí, reviví. Muy bien. Si no queda como anacoluto. ¿Sabés lo que es un anacoluto? El anacoluto es una inconsecuencia oracional. Sí. Algo que empieza pero que no termina. Esa mirada frágil arranca la frase así, pero está relacionada con el recordar, ¿ves? No con lo que sigue. Así que el reviví le aplica un barbo y zafás del anacoluto. Me recordó los tiempos de mi niñez en que llegaba a casa a cuidarme. Reviví esa mirada frágil de cuando sentaba conmigo en la acera del patio. Y me agarraba los cachetes y decía, disimulando los ojos aguados, saliste tan guapo como tu abuelo. Ponele ahí, como hicimos antes, párrafo nuevo, saliste tan guapo como tu abuelo, en lugar de comillas le mandás un guión largo. Los dos puntos van a ser necesarios, en aguados. Y también me acordé de lo mucho que me aturdía la comparación. Mi abuelo no era precisamente un hombre guapú. Con su alopecia prematura, su vidote, alopecia prematura. Alopecia, lo voy a buscar acá, es la caída del cabello. Sí, calvicie también se podría decir, ¿no? No, porque la calvicie puede ser, la alopecia es enfermedad. Entiendo. A ver. O sea, de repente, falta de pelo en la cabeza. Pero la alopecia, a ver, ahí está la alopecia. A ver, fíjate, va a ser interesante. Patológica, es decir, por enfermedad. Ok. Caída o pérdida patológica del pelo. Por ejemplo, una persona recibe un gran disgusto o está sufriendo de un largo periodo de estrés. Bueno, no es raro que en la almohada le aparezcan pelos desperdigados o el peine se quede unos cuantos pelos. Entonces, no es que de repente yo, como que ya tengo 62, ya se me está formando un coquito. Que a mucha gente ese coquito le aparece a los veintipico de años, ¿no? Yo bastante entré en la coronilla. No, esto es porque de repente hubo una enfermedad que lo produce, ¿ves? Sí, calva podría ser también, se le dice. Y la calva es la pelada. O sea, calvicie y calva es lo mismo. Pero alopecia indica toda una historia atrás. Un tipo, no es lo mismo un pelado que un tipo que sufre de alopecia. Pero yo había pensado en una calvicie realmente, no en una alopecia. Bueno, volvés ahí. Como sea, esto, ¿ves? Ahí está. Con su calvicie prematura, muy bien. Ahí está. Fíjate una cosa, Manuel, y también para nuestra querida audiencia. Volvemos siempre a lo mismo. No existen sinónimos en literatura. No hay sinónimos. No es lo mismo una cosa que la otra. Y también me acordé de lo mucho que me aturdé la comparación. Mi abuelo no era precisamente un hombre guapo. Estábamos, mirá, te cuento algo. Estábamos con una, con Eliana Macías, flor de novelista, que está trabajando conmigo. También, bueno, todo en virtual, en vista a la pandemia. Pero les digo que ella es de Buenos Aires. En un momento dado teníamos una frase que decía, estaba un personaje que lleva la voz cantante, medio coprotagonista, digamos, y se encuentra con dos guardias. Entonces dice, los tres se quedaron a la espera del carruaje, una cosa así. No, yo le dije, fulano de tal y los otros dos se quedaron a la espera del carruaje, pero uno más dos son tres, ¿verdad? Ojo, Eliana lo comprendió enseguida. Pero una cosa, si vos pones los tres se quedaron a esperar el carruaje, no es lo mismo que fulano de tal, puede ser un Roberto poner, y los dos guardias se quedaron. Porque si bien son tres en los dos casos, la manera que lo digo... Porque se preponderá la importancia de uno de los personajes. Exacto, porque los tres no son un grupo. No es un grupo, digamos que los tres funcionan como un trío, como una trinidad. En realidad es él y los otros dos que acaba de ver. O sea que no hay sinónimos en literatura. Hay palabras que funcionan en cada contexto, y palabras funcionan mejor que otras. Me recordó los tiempos en que llegaba a casa, también me acordé de lo mucho que me torreía con la comparación. El abuelo no era precisamente un hombre guapo, con su calvicie prematura, su biote piramidal desordenado, sus facciones gruesas y su piel trigueña, todos contrastes de mi apariencia. No, ahí tenés un abuelo no, ahí tenés un abuelo no, con su calvicie prematura, su biote piramidal desordenado, sus facciones gruesas y su piel trigueña, contrastaba absolutamente con mi apariencia. Muy bien. Una pregunta, acá tenemos un ejemplo, quizá que sea de habla zonal. Dice, desatendí aquello, es como decir, bueno, volví al presente. No le paré bola, no le puse mayor atención a aquello, a eso de que la abuela se renovaba. Ah, pero ¿por qué lo hace? Porque realmente es para alentar una ilusión en él de que la abuela esté bien esa tarde. Yo no me haría desatendido de esa situación. Sí, bueno, yo simplemente puse que no le había tomado la importancia que merecía el acontecimiento, y que había seguido con lo suyo, y luego viene lo que viene. No, 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 no. Fíjate que si él no le hubiera dado la importancia que tiene el acontecimiento, no lo estaría contando, siquiera. Al menos con la ilusión que le da él, ¿no? Que le dice, de repente se iluminó, ¿viste? Entonces, sería de un suero que la llevó al... Sí, exacto, ya está. No te le invitas a contar lo que el lector mismo puede ver por su cuenta, ¿viste? La llevé a la sala siguiendo su ritmo, no la genere moletas invisibles. Entonces comenzó con la preguntada de siempre, ¿quién era yo? Claro, ahí está, es justamente, marca, por favor, ahí, el contraste entre la ilusión de él, que lejos de desatender, está contento porque dice, ponele ahí incluso, contento, la llevé a la sala, pero entonces comenzó, ¿ves? Ahí está. Ahí se da el contraste. Muy bien, sí. Ahí mandarle en sala una coma, porque si no, la que sigue el ritmo de la noragenaria moletas invisibles es en la sala, y no queremos un cuento surrealista. Contento la llevé a la sala siguiendo su ritmo de la noragenaria moletas invisibles. Una imagen brillante. Entonces comenzó, ah, pero, pero entonces, ahí está el pero. Contento la llevé a la sala siguiendo su ritmo de la noragenaria moletas invisibles. Pero entonces comenzó con la pregunta de siempre. ¿Ves? O sea, esto, uno cuenta lo que está pasando. El primer hizo, lo que, lo que hubiera hecho acá, hubiera dicho así. Contento la llevé a la sala siguiendo su ritmo de la noragenaria en moletas invisibles, con la ilusión de que podría pasar una tarde a hablar con mi abuela recuperada como un ser humano. Pero entonces, tal ilusión mía se derribó como un castillo de naipes, pues comenzó, bueno, eso es el explicado. Acá vos contás virilmente lo que está pasando. Es un estilo soldadesco, digamos. Contento la llevé a la sala siguiendo su ritmo de la noragenaria moletas invisibles. Pero entonces comenzó con la preguntadera de siempre. ¿Que quién era yo? ¿Que de quién era hijo? Una y otra vez. Comenzó, bueno, entonces no es que comienza una sola vez, ¿eh? Entonces comenzó con la preguntadera de siempre. ¿Que quién era yo? ¿Que de quién era hijo? Punto y seguido. Y siguió así una y otra vez. Ahí está. Pero entonces arremetió con la... Después se ve que hacemos con el verbo comenzar, que es un verbo muy, pero muy aparecedor. Pero entonces arremetió. Es tan aparecedor que por las dudas vamos un par de párrafos atrás a ver si está. Vamos a ver. Que el verbo comenzar, ¿eh? Lo dudo mucho porque lo detesto. Lo sé, ¿viste? Trato de evitarlo. Está muy bien, lo haces muy bien. Como dice Abelardo Castillo... Ah, no, no está, no lo veo. Como dice Abelardo Castillo, es válido el verbo comenzar cuando uno va a terminar algo, ¿ves? Pero entonces arremetió con la verdad que quien era yo, ¿ves? Fenómeno. Muy bien. Que de quien era hijo y siguió una y otra vez y pronunció un nombre que dejó suspendido en el aire. David. Lo pronunció con nostalgia, produciendo el seño como si todo alrededor la hastiara. Hay un pequeño eco de rima entre nostalgia y hastiara, mandarle... Lo preguntó con melancolía, ¿no? Lo pronunció con melancolía, frunciendo el seño como si todo alrededor la hastiara. Lo pronunció con melancolía y algo de enojo, porque nadie frunció el seño de melancólico o nostálgico, ¿no? Lo pronunció con melancolía y algo de enojo, frunciendo el seño como si todo alrededor la hastiara. Yo estaba sentado en la silla frente a ella, pero se dirigió a mí como si me tuviera al lado, en el espacio vacío del sofá. Aclaro un poquito eso. Yo estaba sentado en la silla frente a ella, pero se dirigió a mí como si me tuviera al lado, en el espacio vacío del sofá. ¿Le habla de costado? Ella está volteando al lado, a su lado, pero él está realmente enfrente. Ella no lo percibe porque no ve bien o algo por el estilo, ¿no? Volteando, como decíamos antes, en Argentina sería una huela incestuosa. Sí, no, pero no es el caso. No es el caso. Es otro buen cuento, pero no es este. No, no, más bien. Ella se gira, digamos, en un momento para... Se voltea, digamos, como dirigiéndose a otra persona que anda por ahí, ¿sería eso? No, lo que se dirige a mí como si me tuviera al lado. Ella piensa que está sentado al lado porque lo voy a confundir con un cojín, ponerle o algo así. Y realmente él está sentado enfrente, pero ella no lo ve. Ah, claro. Yo estaba sentado en la silla frente a ella, pero no me registraba. Ahí está. Se dirigía a mí como si me tuviera al lado, como si yo fuese un almohadón, ese almohadón, en el espacio vacío del sofá. Ojo, este, falta algo ahí, ¿eh? Lo pronuncié con melancolía y algo de enojo, porque si todo se me lastigara. Yo estaba sentado hacia frente a ella, pero no me registraba. Ay, qué lástima. Registraba, pero parecía no registrarme. Con registrarme es no verme. Sí, registrarme en Argentina decimos que no les llevó la punta o no se dio cuenta. No, es esto. Como si no se diera cuenta de que yo estaba ahí y ahí está. Como si no se diera cuenta de mi presencia, ¿no? Como si no reparara en mi presencia. Esto aquí. Claro, como si me tuviera al lado. Eso está bien. No, lo de registrarme. Vos decías que registrarme no se entendía muy bien. Registrar es como pesquisar. Sí, pedir los documentos y todo eso. Pero hay una función de registrar. A ver, espera un cachito. Son usos, ¿no? En Argentina se empezó a usarlo hace unos 20 años. Registrar por tomarlo por darse cuenta de algo. Claro, mirar, examinar algo con cuidado de dirigencia. Examinar algo o alguien, viruciosamente. Manifestar, declarar, inscribir en la oficina. A ver cuánto es inscribir. Claro, ves que no está dado con el sentido de reparar en algo. Sí. Es interesante, ¿no? Es un uso que se va dando y a la larga, a la larga, este... Se va incorporando al habla. Sí. Es algo natural, no impuesto como el maldito lenguaje inclusivo, ¿no? Que tratan de imponerlo hasta de un modo ridículo. Manifestar o declarar, transcribir, poner una señal, notar, señalar... Es que no se da con el sentido de apercibir algo, percibir algo. Y percibir no funciona. ¿Cuál, che? Percibir. Sí, como si no me hubiera percibido o reparado en mí. Pero parecía no percatarse de mi presencia. Exacto, exactamente. Eso es algo interesante también. De mi ubicación también. O sea, ella ve que... O sea, su presencia, pero no de la ubicación. Yo estaba sentado en la silla de referencia, pero parecía no percatarse de mi ubicación. Se dirigía a mí como si me estuviera al lado en el espacio vacío del sofá. Sí. Sí. Y también puede decir, acababa de dirigirse a mí, ¿no? Como si me estuviera al lado en el espacio vacío del sofá. Mucho más claro. Sí. Ahora hay que solucionar tres cosas. Dos cosas. Hay la repetición del como si... Dos reglas antes. Acá y aquí. Sí, exacto. Y la otra es... Yo... Dice, acababa, creo que el verbo acabar está puesto arriba en el primer párrafo, segundo párrafo, me parece, fíjate. Acababa, aquí está. Exactamente, exactamente. También puede decir, se había dirigido a mí, en lugar de acabado. Lo pronunció con melancolía y algo de enojo, frunciendo el seño como si todo a su alrededor las tiara. Yo estaba sentado en la silla frente a ella, pero parecía no percatarse de mi ubicación. Dos puntos. Se había dirigido a mí como si me tuviera al lado en el espacio vacío del sofá. Ahí está. Bueno, genial, ¿sí? Y ahí le pregunta cuál David, la abuela. Ponele, por favor, unas tres X a sofá y el lunes que viene seguimos trabajando el estilo de este cuentazo. Bueno, amigos, soy Marcelo Di Marco, coordinador general del taller de corte y corrección, trabajando virtualmente entre Buenos Aires y Honduras con Manuel Ayers Callejas. Así que espero que se suscriban, pongan like si les gustó, y esperen la segunda parte de este programa que, bueno, arrancó con el pie derecho, como decimos en el país. Un gran abrazo para todos y para Manuel también. Nos seguimos viendo en una semana. Que lo pases muy bien. Hasta luego. ¡Gracias!